Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a ejecutar el administrador de tareas. El administrador de tareas es aquella herramienta de nuestro equipo de cómputo con el cual podemos verificar el rendimiento de nuestra computadora y también verificar el rendimiento o el procesamiento de cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro equipo de cómputo. Si se pueden dar cuenta, esta ventana que estoy moviendo es mi administrador de tareas. La voy a expandir y aquí podemos observar cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas. Bueno, en mi caso que yo tengo instaladas en este equipo de cómputo y podemos ver el procesamiento que está teniendo en tiempo real cada una de ellas. Incluso si nosotros queremos cerrar o forzar el cierre de alguna aplicación, lo podemos hacer desde este apartado o mejor dicho desde esta ventana de administrador de tareas. Por ejemplo, si ustedes están haciendo alguna operación en su aplicación de la calculadora y la calculadora se llega a trabar o no quiere cerrar, por más de que le den clic en el botón de cerrar, entonces lo que pueden hacer es irse a su administrador, buscar la aplicación de calculadora, la seleccionan y aquí simplemente ponen finalizar tareas. Y de inmediato el administrador de tareas cierra la aplicación y si se pueden dar cuenta ya la aplicación desapareció de esta parte inferior. El primer paso para abrir el administrador de tareas nos vamos a enfocar en nuestro teclado y aquí pueden ustedes observar la imagen. Las teclas que se deben de presionar son Control, Shift y Escla, la tecla Esc y esto nos va a permitir abrir nuestro administrador de tareas. Otra forma, la segunda forma que ustedes pueden abrir su administrador de tareas es presionar las teclas Control, Alt y la tecla Suprimir. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve o cuál es la opción que ustedes deben de elegir. Nos vamos a ir a la última opción que dice Administrador de tareas y si se pueden dar cuenta se abre en automático la opción de Administrador. Eso es para la segunda opción. La tercera opción es irnos a la barra inferior de nuestro escritorio, a esta barra negra. Damos un clic derecho con el mouse y debemos de buscar la opción de Administrador de tareas. La seleccionamos, damos un clic izquierdo y si se dan cuenta ya nos abrió la ventana. La cuarta forma podría ser que ustedes fueran al ícono de Windows como lo estoy señalando en la parte inferior izquierda. Damos clic derecho en nuestro mouse y buscamos la opción de Administrador de tareas. Se abre en automático. Otra forma sería la quinta forma. Podrían irse a la lupa o a su buscador de Windows, lo seleccionan y aquí escribimos Administrador de tareas. Nos aparece la opción, la aplicación mejor dicho, damos un clic y se nos abre nuevamente la ventana de Administrador. La última opción siento que es la más difícil, más que nada porque tenemos que ingresar un comando. Podemos presionar la tecla de Windows de su teclado más la tecla R y se va a abrir una ventana de ejecutar. Vamos a escribir este comando que es taskmgr que sería tarea y mgr sería la abreviatura en inglés que sería Administrador o Manager en inglés. Entonces sería taskmgr o también de igual forma si no pueden ejecutar el comando nos vamos a ir a nuestro buscador nuevamente. Escribimos ejecutar y aquí aparece la aplicación de ejecutar. Escribimos taskmgr, damos clic en aceptar y aquí nos aparece la ventana de Administrador de tareas. Bien amigos, así es la forma en que nosotros podemos ver el rendimiento de cada una de nuestras aplicaciones por medio del Administrador de tareas. Espero que les hayan funcionado estos trucos o estas rutas de acceso que les acabo de mostrar. Si les gustó el video dejen su like, recomienden mi canal, recomienden estos videos para que me motiven a hacer más contenido como estos. Hasta aquí el video del día de hoy y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video.